Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba No importa si por ti yo muero Ya no hay yo que pruebas darte Por eso me he decidido A quitarme la existencia Y entiendas que te he querido Dale ese compa Rafa Que se suena la titula pa' aquí Yo creo que apenas muerto Pa' entender mis pasiones Pero ya será muy tarde No entiendo por qué no quieres Corre esconder mi cariño Ya no hay yo que pruebas darte Por eso me he decidido Tú no hay yo que me dejó Uro, que vamos a ver, acá viejón Ahí, 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 arriba de los cabos ¡Vámonos! Carta abierta con barrofita ¡Várcale! ¡Vámonos! Voy a mandarte un papel Escrita con letras de oro Para que sepa lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro El amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Más a los ojos miran Lo que está escrito en el cielo Un hombre en el que ha formado Con las sellas y luceros Para que ese alguien te quede Sepa que yo soy el primero Ya con esa me despido Hay que pensar que está abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amadreas sea que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta No te preocupes por mí No te preocupes por mí Porque me muestras Después de 1949 Me muestras disgusto Y me muestras disgusto Y mi presencia Te produce en pano Que te hace daño, que a buscar, te venga Y vas huyendo siempre de mi lado Pocos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras que seré Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me despreces es un bien que me hace Que no me quieras eso no me puede Y al final acabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras que seré Y así me pagas lo que yo te quiero Iba montado en su cuaco Lo acompañaba a su perro Se espinaba la botella Recordaba que en su encierro Le formaron que en su casa Casi a diario había un entierro No más pensaba y pensaba No se explicaba el asunto No más pensaba Otro trago se aventaba Otro trago se aventaba Regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Si no había ningún 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 entierro Aporando su caballo Por las escuelas de hierro Iba llegando al corral Que estaba bancando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro Guau Ahí le va compaño Y un saludo a la familia espinosa Puro latitud, 22 viejo Ahí le va compa Charly Rodríguez No estamos atrás sin arrancar Casi llegando a ese rancho bancario tomó un atajo Abrió la puerta detrás, se puso el del carajo Su compadre estaba arriba Con el cuchillo en la mano sentía que le hermía la sangre Le corto los ojos al vato y al perro le quito el hambre Y le digo a su mujer Es solo tú y yo el compadre Maldiciendo a su mujer, bancario se fue pa'l cerro Mentándosela el compadre, aquel que le posó el muerno Supongo que de los amigos El mejor siempre es el perro Puro Latitud 22 viejito No hay otro compa Kevin Y seguimos avanzando en la manera de sus amigos Latitud 22 Quiero mandar un saludo especial a la familia Salvatierra de Todos Santos Y nos vamos con este tema que lleva por nombre las Isabeles Márcale con parrafita El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura y de corazón alé Delgaditas de cintura y de corazón alé Al pasar un arroyuelo A las sombras de un arroyuelo A las sombras de un arroyuelo A las sombras de un arroyuelo Ven, querida ven, abrázalas a mi corazón Y por lo mucho que tú me digas no es ninguna satisfacción Márcale con parrafita Latitud 22 Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo los probarías Yo los probaría mañana Ay, 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 ay Chiquitita Saludos desde la familia Aripes Que bonitos Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Yo me casaría contigo Esta es la canción Esta es la canción Es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella Y tan bella como un clave Y ahí quedamos complaciendo Y tan bella como una rosa 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 Es preferible morir cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe, ya destrozaste mi alma Más de un día quieres vivir los momentos que te he dado Juntan pedazos de mí, donde los hayas tirado Es difícil que me olvides, es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva, es más fácil que yo pueda Es preferible morir cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe, ya destrozaste mi alma Más de un día quieres vivir los momentos que te he dado Juntan pedazos de mí, donde los hayas tirado Juntan pedazos de mí, donde los hayas tirado No quiero verte llorar No quiero ver que las venas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure seré solo de ti Si no encontraste eterno en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida Me voy mi vida de tu presencia Y aunque me duela, aunque me duela en el corazón Ay, 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 compa, la pinta Qué bonito suena Puras de aquí Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y pose a dos pies Y pose a dos pies mi vida Sin ninguna condición Si así lo quieres, mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como prospe bendición No habrá reproches en parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo De ti en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Es para ti Reproches al viento Los temas rancheritos de Latitud 22 Y márcale con parrafita Y esta nos vamos hasta los mochis Sinaloa con Fares Y acá para Genaro con Fentero Saluditos al papá El requintero Y ahí le va, chino Tiscareño Ahí le va, papá Dime, Dios mío ¿Por qué reniego? ¡Yay! Porque conforme no puede estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me dicen un bajo lugar Por ser abajo Me despreciaron Más vale un año De bajas gordas Que siete perros En cualquier lugar El amor y el dinero Sobra nunca sin riesgo Sin hogar es perdido Yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Esta batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Si me quieres regresar No hay otro viejo Y esas montañas Azul acero Me trae recuerdos Me trae recuerdos En gran lugar Que hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra No he vuelto más Y es que mis manos Están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tome un sueño Que no he dorado Si no hay olor No, no vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin hogar es perdido Yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Por la batalla Me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Y aquí vamos compadre Puro Bloom Records Latitud 22 Y seguimos avanzando Con más de los temas Compa Kevin Algo Villas por nombre Una copa más Y márquele compa Rafita Si me ven llorar Si me ven tomar No me digan nada Que pueden decirme Que no haya vivido No ha sufrido mi alma Ya me voy de veras Entregué mi vida Y no sirvió de nada Malagradecida Que ya no te acuerdas Que yo abrí tu sala Una copa más Para divagar ese sufrimiento Una copa más Para que te salgas De mi pensamiento Y hacerme la idea Que tengo que hallar Que tengo que hallar Un cariño nuevo Si me ven llorar Si me ven tomar No me digan nada Que pueden decirme Que no haya vivido Sufrido mi alma Ya me voy de veras Entregué mi vida Y no sirvió de nada Malagradecida Que ya no te acuerdas Que yo abrí tu sala Una copa más Para divagar Este sufrimiento Una copa más Para que te salgas De mi pensamiento Y hacerme la idea Que tengo que hallar Que tengo que hallar Un cariño nuevo Y no te acuerdas Y no te acuerdas Y quedamos compadre Latitud 22 Plum Records Y ahí quedamos Hicimos avanzando Con más de los temas Compa Kevin Y vámonos con esto Que se llama Aquel amor Y márcale Compa Rafita ¿Dónde andará Aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Lo que está mirando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde andará? Que Dios sabe Ella me amaba Yo la quería Yo tanto y tanto Un día se fue Y me dejó Solo colmeando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no lo olvido La sigo recordando A quien la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que Dios dice tanto Ella me amaba Yo la quería Yo tanto y tanto Un día se fue Y me dejó Solo colmeando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que Dios dice tanto Aquel amor Tiempo Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no lo olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Y quedamos compadre Latitud 22 Y Blue Records Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando Con más de los temas Compa Kevin Desde el rancho Los Potrillos Con mi compa Martín Saludotes Y hice más o menos así Chaparra de mi amor Márcale compa Rafita Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando operando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi hijita Yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando operando Y cante la compa Carlios Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi hijita Así mi hijita Yo te lo juro Que te amo tanto Y quedamos compadre En Latitud 22 Y Bloom Records Sigamos avanzando con más de los temas Compa Kevin Algo que traemos por ahí Que lleva por nombre Sigamos avanzando con más de los temas Compa Rafita Algo que lleva por nombre La lujuria Márcale viejo Ay amigo No me canso de mirarla Aunque debo confesar Que me cohibo Cuando al solo imaginar Todas las cosas Que ella guarda Debajo de su vestido Si lo encuentro Por la calle No soporto Y me tengo que voltear A contemplarla Como hechizo Se ha metido en mi cabeza Y no encuentro La manera de sacarla Muchas veces La imagino como a Eva Como Dios La formó en el paraíso Su hada quisiera hacer Pa' que distinguiera La lujuria Que ha llenado Mi sentido Así suena Latitud 22 Como estatua De mármol En su cuerpo En sus pechos Mejor no digo nada Uno solo basaría Para crearme Con el otro Formaría yo Mi almohada Muchas veces La imagino Como a Eva Como Dios La borraba En el paraíso Su hada quisiera hacer Pa' que distinguiera La lujuria Que ha llenado Mi sentido Me quedamos con La lujuria Con Vare Puro Bloom Record Quedé contigo esta noche Te invito a una copa De cantar canciones Que dicen cosas bella Quedé conmigo esta noche Y compartamos juntos Su maquia negraria Quedé contigo esta noche Es una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana Desapara la champaña Se queda hasta mañana Ven, te voy a enseñar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres grandes deseos Amor Ayer yo le pedí Que esa noche Vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Sí Al vuelo cero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí Por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Ay, 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 chiquitita Poco aguayo Puro blu re conejo Pese a aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos Amor Ayer yo le pedí Y que esa noche Vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Sí Al vuelo cero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí Por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Te quedamos Latitud 22 Y Blue Record Seguimos avanzando De lo viejito pero bonito Como Rafa Márquenle 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 Fuera de tu corazón Sé que a buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque soy preso de la conclusión Quiero saber en dónde estoy Parado si tienes a otro O si lo has buscado Tomamos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes de que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que no se vuelva a ser Volar y lo ciego Chiquitita Chiquitita Puro Latitud 22 Puro Latitud 22 Puro Latitud 22 Y soy preso Y soy preso de la conclusión Quiero saber en dónde estoy Parado Si tienes a otro O si lo has buscado Ponemos fin a nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes de que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejarlo Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que no se vuelva a ser Volar y lo ciego Y a cada rato Miro tu retrato Chiquitita Y marcarlo para la nota A cada rato Miro tu retrato A cada rato Estoy pensando en ti Mi vida es llenado de ilusiones Palpitan emociones Aquí dentro de mí Lo que hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón Se trastornó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Porque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato Pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti A cada rato A cada rato Miro tu retrato No cabe duda Puesto a servir Y así suena la actitud Lo que hacen los amores Cuando llegan Cuando llegan Mi pobre corazón Se trastornó No sé si me estoy riendo No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Y a cada rato Y a cada rato Pienso en tu cariño No cabe duda Tú estás en ti Y cruzando cerros arroyos He venido para verte Chiquitita Márcale con barrafita Hoy no más lo haré Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabras de honor Que sí Traigo mi ropa Botana Porque hoy es un hoyo Viento ¿Qué más puedo hacer Por ti? Si las estrellas Se hicieron Pudieran hablar Al día Lo mucho Que te amo Dios Si tú me dieras Un beso Sería bien correspondida Por mis caricias Por mis caricias Se amo Eres flor Eres hermosa Eres marco Tomada rosa Que ha nacido Para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame Que hace frío Y así Será más feliz Música Por ella me despido Mañana a la misma hora Volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Verde, hermada, rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perjuvada, rosa Que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Y así seré más feliz